¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo sentiste esta final? ¿Así lo esperabas? Muy bien, vamos a pedirle a la licenciada que es más fina la realidad. Antes de la final nosotros estábamos con la mentalidad de ser campeones. Obviamente estábamos conocedores que todo podía pasar. Dejamos todo en las manos de Dios. Sabemos el nivel que traemos y pues gracias a Dios hizo que nosotros nos supiéramos agargar lo que sabemos hacer. Y pues no tengo a nadie más que agradecerle más que a él, a Dios y a todo mi equipo, a mis amigos que nos vinieron a apoyar. A los familiares que desde casa están viéndonos en la transmisión. Y pues fue un partido bastante emocionante al principio. Después empezamos a tomar un poquito más la calma conforme fuimos avanzando en el marcador. Y pues gracias a Dios seríamos campeones. Principalmente feliz, emocionada por el logro. Nos costó muchísimo, muchas temporadas en las que no lográbamos el objetivo. Donde nos quedábamos muy cerca. Y el día de hoy con mucho trabajo. Mucho trabajo en equipo. La fuerza que obtuvimos y la motivación principalmente para lograr el objetivo. Y pues ya, demasiado contenta con el equipo. Por la confianza. ¿Cómo sentiste el partido de la final y cuál es la clave o la diferencia para que ganaran este encuentro? Al principio lo sentí un poco complicado. Sí veía un juego difícil, cerrado. Y la clave de todo esto, del triunfo, fue principalmente la comunicación. Siento que el equipo se encendió, confió. Y fue donde nos dio el impulso a todos. En confiar en la defensa, en confiar en la ofensa. Y que todo saliera bien, motivarnos como equipo. ¿Cómo analizas este partido en donde se cierra esta temporada? Híjole, o sea, difícil para nosotros porque nos tocó perder en esta ocasión. Pero así son las finales, la verdad. Creo que eran equipos muy parejos. Pero en las finales normalmente, bueno, en mi punto de vista de toda mi carrera deportiva que tengo. No solo en el tocho, sino en el básquet. Es un juego de emociones. Literal, gana el equipo que mejor anímicamente esté. Y así fue, o sea, ellos aprovecharon más errores nuestros. Y aprovecharon prácticamente para aplastarnos. Fue muy buena temporada, la verdad. Es un equipo con nuevas incorporaciones. Es la segunda vez que llegamos a la final. Y si bien no hemos ganado, yo creo que si estamos aquí es porque estamos haciendo las cosas bien. No creo que un equipo que no esté haciendo las cosas bien no llegue a estas instancias. Sí, nos ha faltado dar el último paso, pero se nos va a dar. O sea, ahí vamos a seguir entrenando. Vamos a seguir mejorando. Y este primer odio se nos va a dar. ¿Cómo analizas esta final del Mixto A en esta temporada que ya se cierran? Pues la verdad es que Lladadores hizo una excelente labor en los play-offs. Tuvieron una muy buena defensa, tanto contra Lumbergers como contra nosotros. Muy físicos en su juego. Y eso les dio resultados con ambos equipos. ¿Cuál es tu balance de la temporada que hoy está concluyendo independientemente del resultado de este partido? Tuvimos una gran temporada. La verdad es que nos desempeñamos muy bien dentro del campo. Logramos por ahí ganar partidos importantes. No nos falta dar ese último jalón, ese último cierre. Gracias. 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 Gracias.